hola chicas como están espero que se encuentren muy bien hoy es viernes ahora voy a poner ahorita voy a poner la pulga este bueno no fui las pulgas porque ayer fui ayer jueves me fui a las pulgas nombre chicas y ya les voy a mostrar mis compras este y luego pues andaba súper apurada no tuve chance ni grabar porque me faltó tiempo dije ya quisiera más tiempo pero no tenía que ir a venirme a la carrera porque porque como los niños están saliendo temprano de la escuela aunque ellos se vienen ya vivimos cerca de la escuela pero yo soy al pendiente como quiera dije no ya tengo que irme y llegué súper rápido y los alcancé este yo te les voy a mostrar las compras encontré muy bonitas cosas miren la primera que les voy a mostrar es esta miren este es un talla l yo pensé que era de niña pero me dijeron que era de grande pero no sé si es así como como para ir al gym este me lo dieron en 30 pesos está muy bonito miren esta esta es de rue 21 talla m y está bien bonita miren este no van a pensar que es un moretón ayer me pinté el pelo y miren ando bien quemada chicas pero no te voy a poner la pulga déjenme echarme bloqueador yo uso este miren déjenme echarme tantito porque es lo malo que te quemas y ahorita se me hizo tarde ya estuviera poniendo la pulga pero yo me quemo mucho más de los brazos y se pueden ver me gusta vender ropita y pues pues ni modo hay que aguantar si es lo malo que te quemas y ahorita lo voy a poner ya estuviera esta medio nublado pero va a salir el sol ya estuviera ya con la pulga pero se me hizo tarde me levanté un poco tarde miren esta que bonita a mi me gusta mucho lo negro como pueden ver miren esta es de chain es talla x6 está muy bonita esto me la dieron en creo que 40 pesos y esto yo lo voy a dar en 80 miren esta para las chicas que les gusta usar de tirante a mi casi no me gusta usar de tirante pero miren esta está muy padre color roja y el de sara miren este si me la dieron en 30 pesos ah si chicas y ahora este como la vez pasada que puse la pulga este una señora llegó y me ya era una señora ya más de una señora ya más grande pero me dijo que me preguntó por una blusa ya este yo estaba haciendo de comer y salí porque alcanzó a ver por la ventana y salí y ya tenía varias cosas y le este me dijo estas que precio tiene y yo le dije en 40 pesos antes no le dije una de 80 porque si no se le hubiera hecho más cara me dijo 40 le dije 40 dijo porque es tan caro le dije pues es que así así me la dan yo no me quedé pensando dije pues se le hace caro 40 pesos ya una soda cuánto vale a mí las sodas me la en gutiérrez es lo más barato pero aquí una vecina que tiene tu tienda las sodas dan 50 pesos imagina pero pues hay de todo te encuentras con todo tipo de gente miren esta esta me la dieron esta es una licra marca nike ya saben que la marca nike para los que conocen la marca nike es una marca cara cara los tenis cuestan muy caros este lo como como unos yo he visto que están entre unos mil pesos entre mil quinientos hay hasta de dos mil hasta tres mil es muy caro la marca nike este me la dieron en 20 pesos está muy bonito este lo compré así junto en estas dos fueron 25 pesos o sea ay perdón este me la dieron en 20 y esta salió a 5 pesos está muy bonita miren esta padre esta es talla L yo ahorita chicas voy a poner la pulga y ando hacia apurada pero dije antes les voy a mostrar a este dije voy a mostrarle a mis amigas las compras que hice ayer miren esta está muy bonita también miren pero todas son bien cortitas miren la diferencia donde me llegaría ay no ay no y esta bien padre y tambien es de chain miren miren chain talla M miren a mi me encuentre me estan pidiendo muchos chores miren este esta muy padre este es talla chico pero como que esta bien chiquito pero sirve para que te aplane pero si como que no estira tanto de arriba este me lo dieron en 30 pesos este si no se en cuanto darlo ahorita lo voy a pensar porque esta ya la voy a poner porque una vecina tambien ya puso pulga este y ya le estan llegando mucha gente porque ella tiene mucha ropa y a mi ya se me hizo pues me levanté tarde y ando agua de comer y todo se me va rápido el tiempo esta bien bonito este lo no se diganme aqui en cuanto lo puedo dar diganme precios miren este tambien este es talla M si se ve mas grande ese M esta muy padre y miren trae asi como este diseño de aqui transparentito esta bienvenido en 30 pesos cuantos los podre dar porque yo hasta nuevos nuevos pero los doy en 100 o 120 nuevos y estos pues son de segunda no se en cuanto me lo doy en la 30 ahi ustedes me dicen miren este chorcito me gusta esta marca american eagle miren aqui se venda como que mas asi viejito pero no esta muy padre el color este es un talla un talla 2 esta bien padre pero como que no estira mucho pero para que le quede va a estar bien padre este si me lo dieron creo que en 30 este lo voy a dar en unos que 50 o 60 porque hay este como les digo hay de todo hay gente hay chicas que dan mas caro y pues cada quien sus precios como yo a mi cuando me venden algo mas caro ya usado no les voy a decir porque tan caro osea pues a mi me daria vergüenza decirle asi a una señora o hay unas que si te contestan pero pues le digo hay de todo pues cada quien me da estos yo los he visto que los dan hasta usados hasta 100 pesos si imaginan la señora que vino aqui este si le digo un choracin en 100 pesos pues ahora que me diria miren este pero la marca americanico tambien es cara los pantalones nuevos los dan bien caros pero a mi me gusta mucho esa marca esta super bonita esta bien padre este es talla 8 de esta marca este pero también es 30 pesos y esta bien padre me gusta mucho negro pero casi chorno o solo mas puro pantalón a ver a ver que mas y encontre muy poquitas cosas yo creo que gaste como unos unos 300 miren esta tela fresca esta me dieron en 25 pesos esta muy padre y de atras es asi como abierto miren este chor me lo dieron en 15 pesos esta muy padre miren para que le guste usar chor tela fresca esta muy padre y tambien tengo otro chor pero ya lo habia colgado déjenme ver cual era miren este también lo compre pero este lo habia colgado miren esta bien padre esta bien asul este este también creo que me lo dieron en 30 pesos miren muy bonito Este, este es 19, 30, este no sé cuánto darlo, unos, está bien azul, este sí parece nuevo, es talla M, este lo daré en cuánto, unos, unos 60, está bien padre, y creo que ya es todo lo que compré. Y mi hermana me dejó una blusa blanca, aquí tengo, miren me dejó esta blusa, ahí está muy bonita también, esta mi hermana la está dando en 40 pesos, me dejó esta, ya mi hermana también ya no tiene muchas cosas, me dejó esta y el short este, este no se me ha vendido, pero es nuevo, este es de ella, y sí me han preguntado, cuando la puse a la venta, creo que el martes, y sí me preguntaron, pero ya se lo iban a llevar, pero se les hacía como grandecito, pero está muy padre, quiere muchos chores, y este lo están dando en 70 y es nuevo, yo en cuánto puedo dar los otros que compro ahorita, como en unos 70 también, o 60, no sé, este, también me dejó este, también me dejó este, miren, este es unitalla, es así como, trae su, como marquitas night, pero este sí es, este no es original, pero está muy padre, es como un unitalla, este creo que lo está dando en 50, y creo que es todo chicas, ahorita voy a poner la venta, ahorita voy a ver si no sé si ponerme la gorra, a no toda manchada, porque, o sea, ayer me pinté el pelo, por eso me quedó aquí la mancha, bueno chicas, gracias a las chicas, espero les haya gustado mis compras, díganme cuál les gustó, y gracias a las chicas que me apoyan, denle like, este, y cuídense, bye.